Es la ley suprema de nuestra nación. No puede ser reformada sino en la forma en que ella misma la indica por la Asamblea Nacional o reunión solemne del Congreso, a requerimientos de una tercera parte, por lo menos de los miembros del Congreso o del Poder Ejecutivo. Todos los países libres tienen su constitución. La primera constitución de la República Dominicana fue firmada en la ciudad de San Cristóbal el día 6 de noviembre del año 1844. Desde ese entonces, los gobernantes dominicanos han tenido que realizar sus acciones gubernativas acorde con las leyes establecidas en nuestra Carta Magna. A lo largo de la historia republicana, desde 1844 hasta la fecha, en el país se han registrado 39 modificaciones a la Constitución, las cuales han sido realizadas en 15 gobiernos o periodos presidenciales. La más reciente reforma era la del 13 de junio de 2015, impulsada para propiciar la reelección consecutiva del presidente Danilo Medina, ya que de lo contrario tendría que esperar cuatro años para volver a optar por la presidencia de la República.